Meridiano Televisión en nombre de Ferretería Chapellín, la estrella de las ferreterías Seguros Horizonte, la empresa de seguro socialista hacia la patria grande Fuerza Armada Nacional Bolivariana Presenta, Creciendo con el Deporte Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a Creciendo con el Deporte Mi nombre es Jesús Muñoz y hoy les llevaremos un programa desde la Escuela de Fútbol Los Ausales en el hermoso Estado Mérida Bienvenidos, esto es Creciendo con el Deporte Fútbol, Escuela de Fútbol Los Ausales, primera parte El equipo de Creciendo con el Deporte en esta oportunidad se trasladó al Estado Mérida Para conocer de cerca el proyecto de una familia que ha dado mucho por el fútbol venezolano y merideño Se trata de Osvaldo Morán y su hermano, el ex binotinto y ex director técnico de Estudiantes de Mérida, Ruber Morán Quienes junto al profesor Jaiber Guillén dirigen la Escuela de Fútbol Menor Los Ausales Proyecto que desde hace ya casi 7 años nació con la idea de crear una escuela de fútbol menor en este populoso sector de la ciudad de Los Caballeros Semillero que tanto talento le ha brindado al fútbol venezolano como jugadores de la talla de Orlando Mollega, Manuel Sanjaus y Carlos Morán, entre otros Bien cabrón, nos encontramos en el Estado Mérida, específicamente en la Ciudad de Mérida y en la Escuela de Fútbol Los Ausales Y conmigo Osvaldo Morán, hermano también de uno de los ex binotintos, Ruber Morán ¿Cómo estás Osvaldo? Muy bien, acá, agraciados por su visita y por darles a estos niños una visión, una cámara para que se puedan mostrar en estos primeros pasos del fútbol ¿Cómo nace la Escuela de Fútbol Los Ausales? Es una iniciativa del profesor Osvaldo Morán con el profesor Jaiber, que somos los coordinadores acá de la escuela Ya después de ser futbolistas profesionales, pues nos dedicamos a sembrar esta semilla que tanto nos gusta y nos apasiona Y acá en esta tierra de fútbol como es Los Ausales, que ha dado futbolistas profesionales como Manuel Sanjaus, Orlando Mollega, Carlos Morán, Osvaldo Morán Y la figura más emblemática que tenemos nosotros acá en esta organización, pues Ruber Morán, que tanto le dio a este país Aquí me encuentro con Andrés y con Diego, ¿cierto? Andrés, ¿cómo estás? Bien Tienes cuatro años, ¿cierto? Mira, ¿por qué te gusta el fútbol? Porque sí ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? Este, me gusta ir al parque ¿Y el parque? Pero además de eso me imagino que te gusta meter goles Sí ¿Cuál es la posición que más te gusta? ¿Medio, defensa, delantero? El delantero, defensa y el portero Oye, pero te gustan las tres, o sea, casi que todas las posiciones ¡Qué maravilla! Pero deberás escoger una a futuro, ¿cierto? ¿Cuál es la que más te gusta, la que más te gusta? ¿Portero o meter goles? Meter goles Meter goles Mira, ¿y cuando metes un gol, cómo dices? Sausales Bueno, aquí me encuentro con Mateo ¿Quién juega el fútbol? Bueno, buenísimo, Mateo ¿Cuál es la posición que más te gusta, Mateo? ¿Cuál es la posición que más te gusta? ¿Delantero, meter gol o atrapar los goles? O meter un gol Muy bien, mira Mateo, ¿qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes? A ver, ¿cuántos años? A ver, pa' ver, uno, uno, dos, tres, ¿así? ¿Tres años? Sí Qué maravilla, tres años Mira, Mateo, ¿y por qué te gusta el fútbol? Que me gusta meter un gol ¿Te gusta meter goles? Sí Bueno, yo te he visto metiendo goles Ayer, por ejemplo, te mojaste todo porque estabas jugando ¿Te gusta así? ¿No importa que llueva? Ajá Mira, ¿y tu mamá qué te decía, por ejemplo? Que vea la tele Ah, ¿que ves a la tele también? Ajá ¿Cuál te gusta? ¿Los partidos de fútbol también? Sí ¿Has visto jugar la vino tinto? Sí ¿Y a las chicas? También Las chicas juegan duro, ¿no? Deina Castellano mete bastantes goles Ajá, también hago goles, chilena ¿Hace chilena también? Sí Qué maravilla, como higuita Sí Qué bien, mira Mateo Se quita la camisa ¿Por qué, digamos, dar ese legado o aportar ese legado que recibiste desde el fútbol? Sí Lo que a nosotros nos motiva a hacer esto es Lo que más nos hace falta que es sembrar esa semilla en el fútbol El maestro de nosotros, el profesor Richard Páez, nos inculca Después de ser futbolistas profesionales A ser alumnos como de primer nivel en el fútbol base Y eso lo lleva a uno a que tenemos que seguir dando esa semilla De que el profe Richard y pues nosotros como familia de fútbol Pues tenerla aquí en nuestra organización con tanto esfuerzo Y con tantas dificultades que hemos tenido para tener las instalaciones que tenemos hoy Gracias al trabajo de toda la comunidad y de nosotros como dirigentes de fútbol Pues acá tenemos a esta semilla que Mérida lo tiene que agradecer y el país Queremos agradecer al Hotel de la Trucha Azul y todo su personal que labora en él Por todas las atenciones brindadas al equipo de producción de Creciendo con el Deporte Y la realización de este programa de fútbol en la Escuela Los Ausales en el Estado de Mérida Ya venimos con más, esto es Creciendo con el Deporte Ferretería Chapellín te ofrece el servicio que necesitas al momento de buscar tus materiales de construcción Y si de remodelar tu casa u oficina se trata Te asesoramos con un personal dispuesto a atender tus necesidades Por eso en construcción, pinturas y herramientas Lo que buscas lo encuentras en un solo lugar La estrella de las ferreterías Ferretería Chapellín A mis 60 años he aprendido Que los riesgos se superan si estás en buena compañía Que tu tranquilidad depende de decisiones responsables Que un camino seguro es el de la experiencia Y que el futuro es promisorio cuando se mira justo allí En el horizonte Seguros Horizonte 60 años asegurando tu pasado, presente y futuro La empresa de seguro socialista hacia la patria grande Ya regresamos Ya estamos de vuelta con más de este programa que estamos haciendo desde la escuela Los Ausales En el estado de Mérida y el fútbol menor Esto es Creciendo con el Deporte Fútbol Escuela de fútbol Los Ausales Primera parte La escuela de fútbol menor Los Ausales inicia sus actividades con tan solo 10 niños Hoy en día atienden un universo de más de 350 niños y jóvenes Los entrenamientos se iniciaron en la antigua cancha Víctor Hugo Lino de Jesús Molina de Los Ausales La cual en ese momento tenía una superficie de tierra Logrando sus fundadores con tenacidad y con mejora en la estructura Actualmente la escuela de fútbol Los Ausales atiende una población de 350 atletas provenientes de diferentes lugares del estado Mérida Y repartidos en las categorías sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, 16 y sub 18 Osvaldo, ¿cuántos niños hacen vida en la escuela Los Ausales? En la escuela de nosotros son alrededor de 450 niños comprendidos entre la categoría sub 6 hasta la sub 14 Por las dimensiones de la cancha se nos complica seguir hasta las categorías mayores Pero estamos haciendo algunos convenios con otras escuelas para que esos niños sigan dando pasos agigantados en el fútbol Que es lo que queremos ¿Cómo estás Diego? Bien ¿Qué edad tienes? 5 Mira, ¿desde cuándo practicas el fútbol? ¿Desde cuándo lo practicas? ¿Cuántos meses ya llevas en la escuela? Un año, dos años, un año Comenzaste cuando tenías 4 años ¿Y qué te dice tu mamá, tu papá, qué consejos te dan? Que deporte bien Ah, pero aquí tú ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso es, el gol de chilena ¿Y cuándo vas a cabecear? Así ¿Ah, también? Sí, así te hace el gol chileno de cosita ¿Cómo se mete el gol? ¿Cómo se mete el gol? Así, chileno ¿Duro? Sí, así ¡Qué maravilla! Aquí me encuentro con el profesor Miguel Ángel Arismendi Quien también es monitor de la escuela Los Sausales Acá en la ciudad de Mérida ¿Cómo estás? Bien, chévere, gracias a Dios Mira, una de las cosas particulares que me llamó mucho la atención Fue cómo ustedes remodelaron esta cancha Pues sí, hubo una posibilidad de que nosotros mismos construyéramos la cancha Con el ingeniero necesitaba una mano amiga y nosotros mismos hicimos la obra Nosotros mismos trabajamos con ellos, todos los que fueron seis profesores Elaboramos todo lo que fue la cancha y bueno, aquí estamos ya hace siete años En esta sección queremos dedicarle un minuto a la conservación de nuestro planeta Por eso vamos a seguir algunos consejos que nos van a dar unos jóvenes futbolistas merideños A ver, Schneider, ¿qué haces tú para conservar nuestro planeta? Cuidar el agua No botar la basura porque eso pone triste a nuestro planeta Muy bien, Schneider, a ver, ¿cuál es tu nombre? Juan Pablo Juan Pablo, ¿qué haces tú para conservar nuestro planeta? Nos arranca las flores Muy bien, cuidar las plantas, qué bien A ver, ¿cuál es tu nombre? Diego Diego, ¿qué haces tú para conservar nuestro planeta, Diego? Cuidar el planeta y no dejar basura, no dejar basura No arrojar la basura al piso, ¿verdad? Muy bien A ver, campeón Juan Miguel, ¿qué haces tú para conservar nuestro planeta? Por ejemplo, a ver, dame un consejito Desconecta los cargadores Desconecto los cargadores, qué bien, correcto Anímate tú también en tu hogar, en tu escuela, en tu cancha deportiva Conserva tu planeta Es un consejo de... ¡Creciendo con el deporte! Esto fue Creciendo con el planeta Contemplando la majestuosidad del Estado Mérida Esto es Creciendo con el deporte Ya venimos con más Ferretería Chapellín Te ofrece el servicio que necesitas Al momento de buscar tus materiales de construcción Y si de remodelar tu casa u oficina se trata Te asesoramos con un personal dispuesto a atender tus necesidades Por eso en construcción, pinturas y herramientas Lo que buscas, lo encuentras en un solo lugar La estrella de las ferreterías Ferretería Chapellín A mis 60 años he aprendido Que los riesgos se superan si estás en buena compañía Que tu tranquilidad depende de decisiones responsables Que un camino seguro es el de la experiencia Y que el futuro es promisorio cuando se mira justo allí En el horizonte Seguro Solizonte 60 años asegurando tu pasado Presente y futuro La empresa de seguro socialista Hacia la patria grande Ya regresamos Ya estamos de vuelta con este programa especial Que estamos haciendo de fútbol Desde la escuela Los Ausales En el estado Mérida Esto es Creciendo con el deporte Fútbol Escuela de fútbol Los Ausales Primera parte ¿Cómo nace la escuela Los Ausales? ¿Cuántos años lleva ya funcionando? Nosotros tenemos desde el 22 de marzo del 2019 Empezamos con niños de 15 a 20 niños Y con el trabajo que se les ha hecho a los niños de adaptación Y de tanta coordinación motriz Y la pelota Se ha incrementado la matrícula Y ahora nos damos el gusto de tener tantos niños Y con una dificultad de que nuestras instalaciones no pueden dar más Para acoger a más niños Que todos los días llegan a pedir cupo en la escuela de fútbol Sausales Eso es Acá voy Fíjense, controlo Paso la cara Y entrego Te encuentro aquí con Andrés que es portero, ¿cierto? Sí ¿Te gusta la portería? Sí ¿Desde cuándo eres de guardameta? Desde los cuatro años ¿Y qué edad tienes ahora? Siete ¿Y por qué te gusta hacer guardameta? Porque es un trabajo muy especial para el equipo Y también puede que el último jugador del otro equipo O el delantero me llegue y yo esté solo ahí en el arco Pero yo igual puedo hacer mi trabajo ahí Claro, es muy importante la función del guardameta Porque protege y le da confianza también al equipo Sí Bueno, aquí estoy con Ferranda Sofía ¿A quién le gusta la posición del fútbol? ¿En qué posición juegas tú? Delantera y por los lados ¿Así como Deina Castellano? Ajá Ah, ¿y la viste jugar? Sí ¿Te gusta? ¿Qué edad tienes? Nueve años ¿Desde cuándo practicas el fútbol? Desde pequeñita, como desde los cinco años ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? Aparte de meter goles, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí Mire, los chicos no se vuelven duros Así cuando, o sea, no te meten la pierna O sea, no dan trastabillazos ¿Te respetan mucho a las chicas o juegan igualito? Respetan a las chicas Ah, me parece muy importante que los chicos respeten a las chicas Mira, Sofía ¿Y tu mamá qué te dice? ¿Qué consejos te da? Que esté pendiente para que no nos hagan los goles Vamos Eso es Por interno Bueno, y aquí está Paul Paul, ¿cómo te sientes? Bien ¿Estás apujado? Sí Pero contento Sí Mucha lluvia, ¿no? Sí ¿Llueve mucho aquí en Mérida? Casi no Mira, me decía tu papá que estabas muy insistente Que querías venir de nuevo a entrenar ¿Por qué? ¿Qué edad tienes? Seis ¿Desde cuándo practicas el fútbol? Desde los tres años ¿Tres años? Ah, o sea, ¿y cuál es la posición que más te gusta? Eh, medio Medio O sea, que a ti te gusta es elaborar las jugadas de la media cancha para luego dársela a los delanteros O por qué no, hacer tú también el gol, ¿no? Sí Una tierra de tradición, una tierra de tradición también futbolística al igual que el estado de Tachira Eh, ¿dónde radica la fortaleza de los jugadores que se forman en el estado de Mérida? Esta, bueno, entre estas dos montañas, pues, estamos muy cerca, ¿no? Y acá en Mérida, pues, lo que nosotros le tratamos de inculcar a los niños Más que aprender a jugar fútbol es que sean personas integrales Pero el futbolista de Mérida y como el de esta zona de Los Andes se caracteriza por ser jugadores de buen pie Ya que nuestro físico no nos da para chocar Tenemos que buscar otras habilidades Y trabajamos en base a eso, a la pelota, a lo que los niños se diviertan Hacer del fútbol para estos niños no algo como una disciplina tan estricta Sino algo más lúdico de que se diviertan jugando al fútbol Y, por ende, cuando van creciendo, pues, vamos, las exigencias las vamos aumentando Y que los niños simplemente se diviertan jugando al fútbol Una de las cosas importantes es, digamos, Jaiber, es cómo ustedes hacen este entrenamiento con los muchachos No, pues, una de las cosas, muy buenas tardes, le hablo a Jaiber Guillén Este, formador de la Escuela Los Ausales, en Mérida Este, bueno, una de las cosas fundamentales es incentivar a los niños, en este caso Niños y niñas también que hoy en día están practicando este deporte Que es muy hermoso y es conocido a nivel mundial Que es el fútbol Pues, sí, la iniciativa creció hace seis años Junto con el profesor Osvaldo Morán Y mi persona de dar una escuela aquí en esta comunidad Que es Los Ausales, en el Estado de Mérida Este, la idea es, este, fomentar a los niños en este deporte Y también crearles lo que es mucho la disciplina Este, la educación Y, este, bueno Brindarle todo el apoyo que nosotros podamos Prestarle a ellos para esto La Escuela de Fútbol de Los Ausales, en la Ciudad de Mérida Es un ejemplo vivo de que la comunidad organizada Por un solo objetivo Es sinónimo de la frase de una de las mujeres más venerables del mundo La madre Teresa de Calcuta Cuando decía Más vale encender una vela Que maldecir la oscuridad Bien amiguitos, hemos llegado al final por el día de hoy Espero que hayan aprendido un poco más de la disciplina deportiva del fútbol Desde la Escuela Los Ausales, en el Estado de Mérida Nos vemos en un próximo episodio de ¡Creciendo con el Deporte! ¡Bravo! Ya que salga la cierre Ya venimos con más de este programa especial que estamos haciendo ¡Ah! Ya estamos de vuelta Meridiano Televisión En nombre de Ferretería Chapellín La estrella de las ferreterías Seguros Horizonte Presentó ¡Creciendo con el Deporte!